Hola amigos, en más de una ocasión me habéis pedido que haga algún vídeo hablando sobre alternativas más económicas, las que suelo mostrar para tener buenos cuchillos en cocina y tener unos filos aceptables. Así que esta mañana he ido a la cuchillería que más cerca me pilla de casa. He comprado un cebollero 3 claveles de, me imagino que son 10 pulgadas, unos 24 centímetros, pues no pone la longitud en la hoja. Pero bueno, es más largo que uno de 20, uno de 20 llegaría por aquí más o menos. Bueno, he cogido uno un poquito más largo para poder hacerle perrerías, este serán unos 24 centímetros. Y una piedra de afilar también de la marca 3 claveles de grano 1000 y 3000. El cuchillo han sido 22 euros y la piedra han sido 37. Estoy seguro de que buscando online, por Amazon o por cuchillerías online se pueden encontrar piedras y cuchillos más baratos. Imagino que en la propia cuchillería un cuchillo más corto por 18 euros habría salido fácil. Cuchillos que necesitamos tener en casa, pues con un cebollero de 20 centímetros y una puntilla, vamos, sobraos. Uno del pan, como extra si queremos, si ya somos muy pijoteros y metidos en la cocina, bueno, con cuchillos de tendencias orientales, se puede meter también una aquí, que es bastante útil para el corte de verduras, pero bueno, siendo estrictos, un cebollero, una puntilla y si acaso uno para el pan. 18 o 20 euros en un cuchillo, no es dinero, sobre todo si lo comparamos con cuchillos de 120, 200, 300 euros, bueno, este han sido 22. La piedra ha sido 37, así que me ha parecido un poco caro para la calidad del material y bueno, pues por menos de 60 euros he salido de la tienda todo lo que necesito para tener un buen filo en cocina. La piedra está a estrenar, la vamos a ver ahora y este vídeo va a ir sobre ella, en otros, hablaré del cuchillo y del afilado. Es una piedra que viene con su propia base de goma. La medida es inferior a otras piedras, voy a ver si viene por aquí, no que yo lo vea, imagino que será de unos... no, no lo sé. Voy a traer una de las que doy una medida estándar para comparar, esta es un poco más pequeña, las de ferretería también suelen ser más pequeñas, el estándar internacional son 21 por 7, pues esta piedra es un poquito más pequeña. Aún así no se ve la pan. Al tacto ya de por sí es muy distinta, las otras piedras son más suaves, esta tiene un tacto arenoso, un poco desagradable al tacto por la sensación que dan, pero todas las piedras artificiales hechas con aglutinante de magnesio tienen esta textura. En primer lugar, me gusta humedecer la superficie con una gota porque voy a intentar enfocarlo, voy a intentar acercar un poco la cámara. Mientras en una piedra al agua de cerámica, voy a acercar incluso la cámara entera para poder verlo mejor. Mientras en una piedra de cerámica al agua la absorción es mínima, en una... en las piedras artificiales de baja calidad, como es esta, la absorción es prácticamente inmediata, son piedras muy porosas que absorben agua con facilidad. Esta sería una 400. Vamos a ver si dando aquí un poco de luz se ve mejor la cosa. Y voy a traer una 5, en la que se va a notar mucho más el contraste. Vamos a ver que lo tengamos correctamente enfocado y todo. Perfecto. De nuevo tenemos las tres claveles. He hecho un pequeño chorroncito en superficie. Enseguida lo chupa. Cojo la 400. Las gotas permanecen en superficie, sin embargo, no por mucho tiempo. Más que en la tres claveles, desde luego, pero si lo extiendo, vemos, sobre todo por la periferia, por los bordes, que empieza a absorber. Si dejo una única gota, bueno, en este caso han caído dos, sobre la 5000, podemos grabar medio vídeo sobre esto y probablemente quede agua en superficie. Otra cosa a tener en cuenta sobre estas piedras es que son bastante más blandas que las de cerámica sintética. Tengo aquí un pequeño clavo. Sé que muchos me odiaréis por esto, pero bueno. Si vemos, yo consigo arañar la superficie de la piedra, consigo hacer, a ver si se enfoca bien, consigo hacerle un surco, consigo hacerle una hendidura, consigo arrancar material. ¿Por qué? Porque son partículas de abrasivo unidas entre sí con aglutinante de magnesio, que es muy blandito. Si yo esto lo hago sobre una piedra de cerámica sintética, que son más densas, aquí perfecto, yo puedo arañar que lo único que le hago es cambiarle un poquito de color la superficie, pero aquí no hay surco. A diferencia de esta, que sí, que físicamente se nota el relieve. Es muy difícil arañar o sacarle un fragmento o hacerle un surco a una piedra de este tipo. Entonces, las principales diferencias son el tipo de abrasivo, en uno es cerámica, en otro no viene desglosado, cual es, imagino que será óxido de aluminio o carburo de silicio. Bueno, la aglutinante es mucho más débil, entonces esto significa que vamos a desgastar la piedra con más facilidad, se va a volver, se va a coger esa forma de U, esa forma de valle, esa forma cóncava con más facilidad, pero también es cierto que va a ser más fácil volver a reaplanarla. También es verdad que a costa de tener que hacerlo más a menudo. De momento, hasta aquí eso es todo, es una comparativa entre las diferentes piedras. Esta, bueno, voy a hacer una matización antes de terminar el vídeo, es una 1000-3000, o sea que sería de mantenimiento, conseguir recuperar un filo con una piedra como esta, un filo en mal estado con una piedra como esta, llevaría bastante tiempo. Al ser de un grano tan intermedio, por decirlo de alguna manera. Sobre las piedras de momento eso es todo, vamos a pasar a otro vídeo en el que hablaremos del cuchillo y otro vídeo en el que afilaremos la herramienta después de desafilarla a ver qué tal se comporta la piedra. Espero que os haya sido útil el vídeo, no os perdáis el siguiente, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.